Mirá, la esquira preparto está comenzando, ya hemos recolectado algo de lana de los productores, así que recién está empezando esa zafra, ahora es como que se le da un corte, se le prioriza un poco la venta de carne, y en unos días retomamos de vuelta con la junta de lana postparto. Bueno, pero ¿han tenido ya algunas ventas? Sí, ya realizamos la venta preparto, la verdad que muy satisfecho, por ahí no nos esperamos que podamos tener buena venta, por cómo viene el mercado y la situación que está atravesando hoy el país, la verdad que nos sentimos sorprendidos, así que bueno, muy contentos con la venta que pudimos lograr. A comparación del año pasado, ¿ha habido un incremento en la venta? Sí, en ese sentido hubo un incremento, subió el dólar, bajó la lana, pero bueno, se compensa con la suba del dólar. Después, lo que sí notamos este año es que mucha gente nueva se sumó a esta cooperativa, el año pasado no llegamos a juntar 50.000 kilos, y este año solamente en una preparto juntamos 70.000 kilos. Y la primera venta superó casi los 40 millones de pesos que van directamente a los productores de la región sur. Sí, hicimos una venta conjunta también, con una red de ventas que tenemos, donde tenemos el apoyo de todos los técnicos, tanto como INTA, la SAF y el ente de desarrollo, a los cuales estamos muy agradecidos porque son ellos los que nos guían, los que nos dan una mano en todo esto, que por ahí nosotros cierto conocimiento no lo tenemos, así que gracias a ello podemos lograr esta venta y sacar un buen precio para nuestra gente.